Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gracias Señor, gloria a Dios, amén, y amén. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesús, amén. Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día domingo, 25 de agosto del 2024, para predicar la palabra a Dios, vamos a realizar la cena del Señor para todos los hermanos miembros en comunión, y también para hacer oraciones por los que están enfermos, amén. Gloria al Señor, yo voy a realizar la cena, aquí se va a caer en el nombre de Dios, ungido con el Espíritu Santo, para orar por los enfermos, amén. Aquí somos discípulos del Señor Jesucristo, amén. Gloria al Señor, todos los que vamos a pasar cena, somos los discípulos del Señor, y un discípulo hace lo que su maestro le enseña, amén. Aleluya, ¿quién es nuestro maestro? Jesucristo, amén. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesucristo, el autor de nuestra fe, amén. Pongan los ojos en Jesucristo, hay un sueño no tan bonito, en Samangay, que el Señor muestra que los dirigentes van a menguar, pero los miembros comienzan a perturbarse, como a desesperarse. Gloria al Señor, y el Señor dice que va a permitir eso. Aleluya, hay de aquellos que comienzan a perturbarse, dice. Ahora, si estamos en tiempos finales, bien finales, el Señor va a hacer cosas tremendas. ¿Quién vive? Primeramente milagros para que la gente viendo los milagros se arrepiente y se salve. Después también va a hacer cosas que van a acontecer, amén. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesucristo, el autor de vuestra salvación. Por eso yo no quiero que ponga usted los ojos en mí, ningún hermano. Pongan los ojos en mí, el Señor me va a recoger. Para que usted ponga los ojos en Jesucristo. ¿Quién vive? Hay que poner los ojos en Jesucristo, el autor de vuestra fe. No en el pastor, no en el dirigente. Bueno, yo me cuido. Yo le digo a la gente que no ponga los ojos en mí, porque yo no soy. Me pregunta a mí, yo no soy Dios. Yo soy igualito que ustedes. Aleluya. ¿A quién tiene que consultarle a Dios? El Señor dice, clama a mí, yo te voy a responder. Y te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conocías. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Hay que poner los ojos en Dios. El pastor o los dirigentes son los que le predicamos la palabra de Dios. Tratamos de cuidar la iglesia, que todo marche normal. Pero nosotros no somos nada, pues, acá. Todo lo hace Dios. Aquí, allá, arriba y abajo. Es Dios que vive. Dios el que tiene el control de todo, de las autoridades también. Claro que las autoridades no ponen los ojos en Dios, pero un día va a dar cuenta a Dios. Aleluya. Que vive. Vamos a la palabra de Dios. En San Lucas, capítulo 10, versículo 21, adelante. Jesús. Ahora, Señor, no. ¿A dónde? Capítulo 10, aleluya. Versículo 17, adelante. Regreso de los 70. Aleluya. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más de Él. Amén. ¿Ya encontraron la cita bíblica? Oye, antes del programa La Voz de Salvación, estamos aquí en Choto, hoy día domingo 24 de agosto, para predicar la palabra a Dios a nivel nacional, con muchas emisoras que estamos saliendo en el aire. El IME, estamos en CAENA, Radio División, los 780, la amplitud formulada. Lo que antes era Radio Victoria, ahora es cadena de Radio División, por obra de Dios. Amén. Dios cambió esa emisora de Radio Victoria, a cadena de Radio División, para que esa emisora esté al servicio del Señor. Amén. Vamos a leer San Lucas, capítulo 10, versículo 7 y adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios es así. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo, y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aleluya, ¿quién vive? Sí, Dios. Diecinueve. Diecinueve. Glorio, gloria, 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 gloria. Gracias, te damos, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor. Bendice a todos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria, 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 gloria. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender y comprender tu palabra, Señor. Danos sabiduría de lo alto, Dios mío. Alimenta vuestas almas. Aleluya, 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 gloria, 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 gloria. Aleluya. Reprendo todo el Espíritu malino, reprendo todas las horas del Dios. Salga, demonios. Salga, en el nombre de Jesús. amén y amén tome asiento siéntese todos los presentes que se encuentran aquí en la ciudad de Chota región de Cajamarca en la iglesia Pentecostal la cosecha, el hora del Señor aleluya estamos aquí reunidos y en todas las iglesias Pentecostal la cosecha están reunidos también, amén el hora del Señor también tenemos bautizo en Tumbes ahí en Tumbes está realizando un bautismo en las aguas ya debe estar bautizando ahorita el Pastor Walter Gómez el hora del Señor va a pasar la cena así como vamos a pasar aquí porque la iglesia es una sola, amén y de ahí estarán orando por los enfermos y luego se están retornando para acá a Chiclayo, el nombre de Dios, amén y aquí nosotros estamos en Chota aleluya donde está la iglesia Pentecostal la cosecha también vamos a pasar la cena aquí y en muchos anexos lora el Señor como Tacabamba, Santa Cruz, Guambos y Cutero lora el Señor aleluya y a los hombres de Dios los diáconos han llevado la cena orada para que la repartan, amén lora el Señor la palabra de Dios nos dice regreso de los setenta que pasaba con estos setenta que el Señor que su título le había dado instrucciones para que se vayan a predicar de dos en dos amén y le dijo pues que donde lo reciban y les invité a comer coman de todo lo que les dan amén y aún no lo reciban salgan y sacudan el polvo de sus pies para testimonio aleluya quien vive y eso hicieron los setenta usted haga lo que Cristo dice haga lo que Cristo dice ellos se fueron hicieron tal como el Señor le dijo quien vive y luego volvieron dice volvieron los setenta con gozo con alegría porque porque había experimentado algo que nunca habían visto igual que en la iglesia cuando comenzamos esta iglesia vivimos a Chota pero era una novedad terrible aleluya y nosotros gozosos regresamos a Chiclayo viendo los milagros viendo como los demonios gritaban y la gente también contenta y alegre que me vea unos hablaban bien otros hablaban mal porque de todo hay que me vea y así también que es la primera vez que salieron echaba demonios y ahí como los demonios salen gritando aleluya y eso es lo que dicen volvieron los setenta con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre amén el demonio se sujeta en el nombre del Señor Jesucristo aleluya quien vive aleluya pero hay que tener cuidado por si acaso hay que tener cuidado a veces la persona no no es miembro de esta iglesia ni visita nada pero escucha por la radio y comienza a orar por un enfermo una jovencita su mamá creo que cayó enferma y ahí estaba escuchando así la radio como oran los hermanos como reprenden los demonios y al escuchar lo puso en práctica lo ha puesto en práctica y en vez de que el demonio salga gritando por su mamá que estaba enferma salga gritando por la misma muchacha aleluya se demonio la muchacha gloria a Jesús sea cuidado aleluya cualquiera puede echar demonios pero fíjense cómo está en la presencia de Dios a su nombre a su nombre el demonio es astuto ya la muchacha le comenzó a echar al demonio y el demonio que le tenía enferma a su mamá salta donde ella no tenía la protección de Dios pero al utilizar el nombre del Señor Jesucristo él se manifestó y comenzó a gritar a gritar a gritar y gritaba y gritaba y no dejaba de gritar y preocupados ahí la familia no sabía qué hacer no sé qué hicieron el hecho que todo el día estaba gritando y hasta la medianoche y a la medianoche alguien se le ocurrió y le dijeron llame a tal hermano de ahí de San Mangay para que venga y lo llamaron a esa hora y fue y le echó fuera al demonio y se liberó quien vive si utiliza cualquier persona que utiliza el nombre del Señor Jesucristo el demonio se puede manifestar pero le ataca al que le está echando fuera porque no tienen la autoridad de Dios quien vive aleluya de sujetarse se sujeta acá se sujetaban pero estos hombres ya eran creyentes de Jesucristo ya Jesucristo lo se había mandado a predicar tenía la autorización del Señor quien vive entonces le dice Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre aleluya y el Señor Jesús le dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo así es como no hay hombre de Dios que echan fuera demonios ahora por los enfermos Satanás cae como un rayo nosotros no lo vemos porque es un espíritu pero por Jesús si lo veía aleluya Jesús es Dios aleluya entonces le dice yo lo veía a Satanás caer del cielo como un rayo porque es un cielo porque los hombres están en el el albófano en los cielos quien vive también están en las personas en los animados y luego le dice hoy aquí hoy potestad de hoy serpiente y escorpiones les da potestad y esa potestad también nos da a nosotros aleluya que nosotros también somos discípulos de Jesucristo ellos serán discípulos de Jesucristo aleluya y dice aquí hoy hoy potestad de hoy serpiente y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará quien es el enemigo Satanás aleluya y la vida dice que Satanás Dios lo ha puesto bajo vuestros pies para pisar la cabeza cuantas veces queramos en el nombre del Señor Jesús y a su nombre a su nombre gloria gloria del Señor del 20 dice pero no regocijéis de que los demonios se los sujetan eso hay que tener bastante cuidado o sea yo que sé que los demonios se sujetan ya estoy bien no sé qué y de repente me descuido de lo que dice la Biblia y comienzo yo a fallar hay que problema y eso sucede a los cristianos le sucede eso pero yo vengo de dos iglesias que estaban fuera del módulo de Buenos Aires y ahora iglesias caídas incluso me han enjuiciado a mí por predicar el evangelio que me ve y por eso Jesús advierte acá no pienses que porque echas fuera de el demonio y que se sujetan los demonios ya está seguro que vas a ser salvo no no está seguro Jesús dice no todo el que me dice Señor Señor entrará al reino en los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos la voluntad del Padre es que así como comenzamos terminemos creciendo siempre ya creciendo no menguando aleluya el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos luego dice muchos me dirán en aquel día cual día el día del juicio Señor Señor en tu nombre profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos muchos milagros y yo diré apartados de mí malditos hacedores de maldad ¿por qué? porque el diablo le engañó sus pensamientos así como a Eva y se descuidó de su salvación y se perdió su nombre no está escrito en el libro de la vida su vestimenta no tiene y se fue al infierno ¿quién vive? y se fue al infierno por un tiempo estuvo bien pero después falló el diablo lo engañó el diablo engaña por eso Pablo dice según Corintios capítulo 11 versículo 3 pero me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia te acuerdas con la astucia estoy descubriendo que hay hermanos que actúan con astucia ayer por alirio se murió uno aleluya porque entraron en astucia cae alguien en pecado ya el pastor cuando ve se entera ya va a decir que se casen y se casan y guardaron el pecado y el dirigente lo sabía y ahora ya no hay dirigente se murió por esa causa se murió por esa causa por andar con astucia aleluya que el pastor viendo los que han fornicado les va a decir que se casen y ustedes se casan aleluya en su nombre podría haber sido así siempre cuando no hubieran escandalizado el evangelio hayan escandalizado el evangelio ese problema y el escándalo es peor que el pecado el escándalo que esto dice hay del mundo por los escándalos por los tropiezos mejor le fuera que se amara si una pierna en su cuello y se me tire al mar y se ahogare antes de ser tropiezo ahora señor si tu ojo te es ecuación de pecar sácate lo mejor es que entres con ojo menos que con todo tu cuerpo al infierno que me ven habla los cristianos si tu pie te es ocasión de pecar corta lo mejor es que te vayas con un pie menos al cielo que con todo tu cuerpo al infierno donde el gusano nunca se apaga donde el gusano nunca muere y el pavilo nunca se apaga el infierno en el infierno hay gusanos que me ven aleluya entonces eso tenemos que tener cuidado tenemos que tener bastante cuidado como andamos no hay que andar con astucia eva fue engañada por el diablo con astucia por eso Pablo dice me temo que como la serpiente engañó a eva vuestros sentidos sean alguna manera extravelo de la sincera fidelidad a Cristo la serpiente engañó a eva con su astucia utilizó la astucia usted quiere hacer algo no utilice la astucia no utilice la astucia usted utiliza la astucia ya está perdido ya que me ven aleluya por eso Cristo dice si no se vuelven como niños en la malicia no entran a los cielos un niño no es astuto Dios condena la astucia que me ven los judíos crucificaron al Señor por astucia ellos tentaban al Señor con astucia primero lo ensalzaban y luego lo tentaban Jesús no poter hijo hipócritas porque me tientan quien me ven a su nombre a su nombre entonces aquí recalca el Señor y echar fuera está bien está bien yo le doy potestad y hoyarse al pie escorpiones y de toda fuerza valida y nada os dañará y luego le dice pero no regocijéis aleluya de que los demonios se os sujetan si no regocijaos de que nuestros nombres estén escritos en los cielos en los cielos es lo que tengo que tener cuidado usted cuando ora el Señor muéstrame si mi nombre está escrito en los cielos porque cuando cometemos pecado siendo cristianos simplemente el nombre que fue escrito cuando usted aceptó a Jesucristo se borra usted se arrepiente se humilla a Dios aparece nuevamente el nombre y la vestimenta juntamente con el nombre la vestimenta simplemente se mancha ya no está para que usted la tenga la use cuando se salva se manchó la manchó y cuando se arrepiente nuevamente es como si usted estuviera lavando su ropa su ropa se le tiene el que vive entonces eso hay que tener cuidado Apocalipsis 20 15 dice y el que no se hayó escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fobia sufre que la muerte es segunda aleluya hay caminos que al hombre le parecen buenos pero su fin es camino de muerte vamos ahora al libro dos hechos capítulo 13 versículos aleluya 41 o 40 adelante 40 gloria señor lo que está escrito en los profetas eso dice paulo mirar mirar pues aleluya que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas que dice los profetas esto es escrito en los profetas ya está o sea el profeta ya anuncia lo que va a pasar luego del 40 dice en el 41 mirar menospreciadores y asombrados y desaparecidos porque yo hago una obra en vuestros días obra que no creeréis si alguien os la contare yo está haciendo una obra otra vez la cosecha o no obra tremenda que algunos les parece que no es así pero Dios lo está haciendo que bien aleluya algunos piensan que acá le pagamos a la gente para que grite y caiga por tierra no nada de eso sigue pensando eso ahí en en el ecuador había un hombre ahí que nos veía por por internet y veía como la gente caía estos son no sé qué le pagan a la gente para que se caiga por tierra para que se caiga al piso y hacer los créditos y se ría se burlaba y luego se enfermó de los rellones se enfermó terriblemente los rellones que lo brindaba de dolor que vive aleluya y después por ahí Dios hizo un milagro en una niña que se había muerto y escuchando la radio porque ahí tenemos en Tópez cae en la división que llega al ecuador escuchando la radio la niña resucitó porque ella le dijo escucha la voz de salvación que está en el Perú y en Tópez una radio pone el radio allí en su cuerpo y le puso el radio en el cuerpo con el programa la voz de salvación después de tres horas la niña resucitó sana y curada y como resucitó la niña se pusieron de acuerdo alquilaron un local allí para que invitar a los hermanos que hagan una campaña y si la hicieron con el permiso de la autoridad ecuatoriana si son predicadores van a hablar de Dios son bienvenidos y los hermanos fueron y hicieron la campaña quien vive y ahí llega el hombre que se enfermó en los riñones el menospreciador el que se burlaba que decía esto les pagan aleluya y llegó y justo la oración de sanidades le ponen la mano y fue el primero que cayó aleluya y después que se para el hombre sano y curado aleluya y yo lo cargado porque no podía caminar estaba totalmente mal de los riñones aleluya y por qué por venospreciador pero Dios amaba a esa persona porque eso lo hacía por ignorancia como dice Pablo yo he sido blasfemo pero lo he hecho por ignorancia y Dios ha tenido misericordia en mí quien vive el problema el problema está cuando ya no lo hace por ignorancia sino que está viendo milagros sanidades y no se arrepiente dice el señor el castigo será más tolerable para ti y si don que para vosotros aleluya que me ven porque viendo milagros viendo señales no se arrepienten las señales son para que se arrepienta la humanidad y se salve ya su nombre y aquí Pablo dice mirar pues que no no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas mirar o menospreciadores es lo que está dicho en los profetas mirar o menospreciadores y asombrados y desaparecer porque yo hago una obra en vuestros días obra que no creéis si alguien os la contaron hay algunos que no creen no es que se que va a ser esos deben ser brujos deben ser hechiceros aleluya quien vive así nos lleva a nosotros que sigan llamándonos así un día se va a dar cuenta gloria a Jesús aleluya y a su nombre ahora vamos a ver algo en Hechos capítulo 5 aleluya esto de Hechos capítulo 5 es lo que ha acontecido en Moralidio aleluya ahí en Moralidio Dios está haciendo cosas grandes ahí en Moralidio pero el pecado también está siendo encubierto grandemente han entrado en 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 ocultar pecado y el pecado entonces se oculta el pecado se reprende ahora Señor aleluya la Biblia dice dilo delante de todos para que los demás también teman esto tenemos que hacer los que predicamos ahí se murió en Moralidio por encubrir el pecado ayer hablé con su esposo y su esposa le había dicho ¿sabes qué? tú sabes que esa persona tiene fornicación con tal persona si tú lo ocultas te va a caer el juicio de Dios en la tarde le dijo y va a estar en cita se murió le dijo y le advirtió vamos yo te voy a acompañar para que le llames al pastor dijo no ya y no sé qué aleluya quien vive y por qué porque era familia era familia y ama más a la familia antes que a Dios Jesús dice el que ame más padre, madre, hijos y hermanos más que a mí no es digno de mí quien es el que te va a salvar la familia o Dios Dios y sabemos que el pecado ofende a Dios el Señor entonces le dijo no no dijo y y la esposa le advirtió te va a caer el juicio le dijo te va a caer el juicio porque se había puesto de acuerdo para ocultar ese pecado diciendo ya con el pastor se entere que han fornicado le va a decir que se casen y su pensamiento les engañó yo no le decía que se casen porque primeramente uno no era cristiano estaba candidato al bautizo aleluya y habían cometido escándalo y era y era ronderosa creo que hasta jefe de ronda eran y que como cristiano y ronderosa y ambas cosas las hace mal como cristiano él tenía que penquear por el escándalo que había aleluya eso le dije ahí había otro ronder ahí y decir pastor dice si eso tenía que hacer pero no lo hizo y ocultaron el pecado el esposo y la esposa ocultaron el pecado aleluya y miren lo que ha pasado y esa persona que se ha muerto que Dios tenga misericordia yo dudo y no sé a donde está yo no le puedo decir se murió y se fue a la vida eterna tampoco le puedo decir se murió y se fue al infierno lo que sí sé que ha muerto ocultando pecado usted lee en Ezequiel 33 ahí habla de eso ahí habla de eso y parece que Dios quiso que esa persona muera reconciliado esa persona esa persona muera en pecado ya por eso que el Señor reveló que alguien vaya y preique allí para que para que se reconcili esa persona tenía que reconciliarse así es así ya y la esposa le dijo tienes que hablar de eso háblale al pastor y no sé qué que me voy para allá que me voy a la ronda si no sé qué y no hizo nada y se fue a la ronda no llegó ¿qué pasó? se murió ¿quién vive? y se murió sin que alguien ore para que se reconcilie él no puede reconciliarse porque está en pecado está muerto él no puede reconciliarse el mismo si está en pecado tiene que haber alguien que le ore aquí dice hay pecado que yo no digo que se pida pero hay pecado que no es de muerte por cual digo que sí se pida si alguno viene a su hermano cometido pecado que no sea de muerte ora por él para que Dios le dé vida tiene que ser una persona que esté en comunión escuchándolo para que ore por el pecador si no está en comunión entonces él va a ir en pecado y cómo entra en la vida eterna ¿quién vive? salvo que Dios haya hecho algo otra cosa allí pero yo lo que sé que salió y se murió y la esposa le había advertido parece que Dios habló por su boca tienes que avisar esto si tú no avisas el juicio te va a caer le dijo tres horas más tarde se murió ¿quién vive? pero Dios había mostrado que vaya alguien de aquí a predicar ahí ¿para qué? para que se dé concilio él era dirigente aleluya pero estaba encubriendo el pecado sabía de ese pecado y se hace cómplice de ese pecado ¿quién vive? para que usted entienda mejor va a leer Ezequiel capítulo 3 el deber de la tala ya Ezequiel 33 si yo dije al impi ciertamente morirá si tú no le amonestare él va a morir por su pecado pero de ti le mandaré su sangre porque tú no le amonestaste para que viva luego si el justo se apartara de su justicia y cometiera pecado y tú no le amonestare al justo para que viva él va a morir pero de ti le mandaré su sangre porque tú no le amonestaste que vive ahí está el problema ahí está el problema otro pasaje maldito el quisiera indolentemente la obra de Jehová un dirigente tiene que saber hacer la obra de Jehová tiene que ser hecha bien hecha no como para ser visto por los hombres sino para ser visto por Dios que vive a su nombre mire lo que pasó acá en Hechos capítulo 5 versículo uno adelante pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad vender una heredad no es pecado ya por si acaso no voy a interpretar mal tenía una heredad ellos iban al culto donde los apóstoles predicaban y les gustaba posiblemente recibir milagros se quedaba maravillado lo que Dios hacía y como veía que otras personas ofrendaban abundantemente algunos vendían terrenos otros vendían casas otros vendían propiedades y llevaban el precio y lo vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles para la ofrenda de quien de Dios que vive y Zafira y Ananías habían visto eso posiblemente daban testimonio de alguna bendición que les hizo entonces ellos también decidieron vender una propiedad ya pues aquí dice aleluya pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiendo también su mujer y trayendo toda una y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles que vive y dijo pero Ananías porque lleno Satanás tu corazón para que minties al Espíritu Santo pero estaba lleno del Espíritu Santo no le estaba mintiendo a Pedro le estaba mintiendo a Dios que vive aleluya pues usted tenga cuidado ya tenga cuidado con lo que hace no lo hace para el hombre lo hace para Dios y si le miente le está mintiendo a Dios no le está mintiendo al hombre y se encubre pecado no está encubriendo al hombre le está encubriendo a Dios y a Dios nadie le puede encubrir el pecado que vive así de sencillo por eso puesto los ojos en Jesucristo el doctor de nuestra fe hay que cuidarse de Dios no del hombre hay que cuidarse de Dios como andamos ya su nombre ya en el versículo cuatro respondí reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder porque era su casa reteniéndola yo la podía retener la podía vender el problema es que ya la había ofrecido y al ofrecela ya no era de él de quien era de Dios usted tenga cuidado a veces viene acá a la iglesia de repente sacó una moneda para ofrenda y la puso en su mano y como el que pasa por allí no de repente no se percató y usted guarda la ofrenda esa ofrenda ya no es suya así sea diez céntimos para Dios no interesa la cantidad lo que interesa es la acción diez céntimos o un millón de soles para Dios es lo mismo el acto es lo que vale que me vean ya aquí no era la cantidad por cantidad no la había ofrecido y al ofrecerla ya no era de Ananías ni de Zafira ya era propiedad de Dios así de sencillo ya esto es de Dios no es mío la vendieron y al venderla no mucho para para llevar para los apóstoles aleluya y le sacaron la mitad y y el Espíritu Santo que estaba en pero le había mostrado lo que había hecho que me vean aleluya se había mostrado por eso dice por qué engañaron a Dios no ha engañado a hombre no me ha engañado a mí le ha engañado a Dios por qué Satanás llenó tu corazón de engaño para que saque la mitad y te pongas de acuerdo con tu mujer quien bebe retenerla no era tu casa o sea si no la ofreciera su casa la podía vender podía gastarla en cualquier cosa así es así porque era de él pero la ofrecera ya no era de él ahí está el problema ya no era de él era de Dios después dice Pablo retenerla no era tu casa tú podías venderla y gastarte todo lo que quieras pero ya no era de él por eso acá le dice aleluya retenerla no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder por qué te pusiste este en tu corazón no has mentido a los hombres sino a Dios que le mintió que iba a vender esa casa para la ofrenda a Dios él ya lo había hablado y la vida que dice cuando Dios hace promesa no tardes hay cumplirla porque Dios no se complace de los insensatos mejores que no prometas antes que prometas y no cumple ya su nombre y luego le dice Pablo este luego dice versículo 5 al oír Ananias estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron oyeron y a la gente le entró temor al oír Ananias cayó muerto ahí ahí los ojos de Pedro aleluya y Pedro pues de Israel Israel no es que los periodistas que no se que por aquí por allá no hay eso ahí te puedes te llevó a enterrar así de sencillo quien vive ahí apedreaba una persona la apedreaba la mataba y la llevó a enterrar no pasaba nada aleluya en Israel hasta ahora es eso no hay que creer que no su ley es la Biblia el Antiguo Testamento quien vive esa es su ley ya entonces ahí habla de apedrear y le apedrean acá no le apedrearon sino fue ya en el Evangelio en el tiempo y la gracia que ofrecieron una casa se pusieron de acuerdo a nadie y esa feira que eran esposos para vender una casa para la ofrenda de ellos la vendieron y Satanás llenó de avaricia su corazón para que se pongan de acuerdo y sustraigan la mitad y me ven aleluya y Pedro le dice la palabra y en ese momento cae muerto aleluya a Nanias y después de un momento después de tres horas dice la Biblia o sea que cayó muerto pero manda unos jóvenes a que lo entierren se fueron enterrados después de tres horas llega Nanias su esposa y Pedro estaba así como se va por ahí por la puerta tal vez haciendo pasar y Pedro la ve y el Pedro no se quede callado oye en cuanto vendieron la heredad y Sara este Safira como ya se había puesto de acuerdo dijo lo mismo que que el esposo ya y ahí una vez madre dice ¿por qué les engañó Satanás para ponerse de acuerdo y engañar al Espíritu Santo mira ahí vive los que fueron a enterrar a tu esposo y ahora te enterrarán a ti y cayó ahí muerta ¿quién vive? en ese instante cayó muerta otra vez a enterrarla ¿quién vive? que terrible y que no se hace y eso que hay que tener cuidado con la mentira ya te hay que tener cuidado con la mentira ahorita no eso está para ejemplo para saber que la mentira es condenada con muerte ¿quién vive? Jesús dice ¿cuánto sí debe de ser? sí ¿cuánto no debe de ser? no y no hay que ponerse de acuerdo entre esposos hay moralidad el esposo con la esposa se pone de acuerdo para que su hijo ese fornique con la joven y no decir nada y le recomiendan al hermano del padre no digas nada no digas nada el pastor se va a enterar y cuando el pastor se entere le va a decir que se casa y ahí terminó todo te equivocaste que vive aleluya esos son sus pensamientos y el Señor dice mis pensamientos no son tus pensamientos si yo he hecho alguna vez eso sí posiblemente porque de repente hubo alguna debilidad en dos jóvenes y fornicaron mi consejo fue que se casen pero no siempre va a ser ese mismo consejo depende del escándalo depende de lo que ha pasado así es así que me así que no digo usted el pastor hizo así yo también vamos a hacer así el pastor también va a decir olvídese de eso el pastor está dirigido por el Señor lo que habla el pastor es lo que Dios quiere que se hable ellos yo no les he hecho casas no hay problema casas si se pueden casar ellos ellos pueden casarse pero yo le he hecho casas y después se bautiza y ahí queda normal no nada aleluya entonces hay que tener bastante cuidado bastante cuidado no se ponga de acuerdo para ocultar pecado no se ponga de acuerdo para eso no pero es que mi esposo y no sé que yo no puedo contradecir a mi esposo no ahí no ahí no puede estar sujeta la mujer en todo tiene que estar sujeta conforme la palabra de Dios si su esposo le dice que mienta para ocultar pecado usted no mienta la esposa del que murió le dijo tú sabes esto y la esposa dijo si mi esposo sabe y le habían dicho le había aconsejado al dirigente que no diga nada que no diga nada y la gente todo el mundo sabía que eso ya pasó y estaban escandalizando lo peor allí ha sido el escándalo el escándalo que me ve y Dios no quiere los escándalos porque ese escándalo pone tropiezos a los que quieren ser salvos y a su nombre a su nombre entonces hay que tener bastante cuidado como caminamos ya hay que caminar como sabio sino como necio redimiendo bien el tiempo porque los días son malos estamos en el día malos el mundo mire como está y muchas veces nosotros estamos contagiando con el mundo ahí está el problema el mundo está terrible aleluya donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo y nosotros como iglesia tenemos que guardarnos así desde que aceptamos a Jesucristo y conforme la palabra de Dios hasta que Cristo venga ahora señor hay que perseverar hasta el fin muchos son los llamados pocos los escogidos el que persevera hasta el fin este será salvo dice la palabra de Dios ahora señor ahora vamos a hablar de la cena en primer corintios capítulo aleluya cinco capítulo once gloria al señor ya su nombre versículo veintitrés adelante dice la palabra de Dios así institución de la cena del señor aleluya porque yo recibí del señor lo que también os he enseñado que el señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan cuando tomó pan el señor Jesús a ver cuando tomó pan el señor Jesús la noche que iba a ser entregado entregado para que quien le entregó Judas bueno entrego quien vive ya ese fue el final de su pecado ya y antes de eso hacía cosas robar la ofrenda ya cuida porque el señor revela que en ciertos lugares se están tomando ofrenda y el mismo camino de Judas van a ir cuando se fue a la vida eterna es que robó ofrenda pero le robó a Dios a nadie se sabe le robaron a Dios así es sencillo solamente por ver hablado haber prometido y esa al prometer ya esa herida ya no era de ellos entonces vamos a sacarle mucha plata vamos a sacar la mitad le robaron a Dios se murieron Judas le robó a Dios y se murió y se fue a la condenación Judas era ladrón ya pero Jesús lo puso allí como apóstol y también lo puso como tesorero que vive era el que tenía la bolsa y de cuando y cuando sacaba pero como ya lo había descubierto entonces ya procuraba ya ya no sacar pues el señor había dicho hay aquí uno que es ladrón no decía quien era pero aquí hay uno que es ladrón y después decía aquí hay uno que me va a entregar aquí hay uno que mejor hubiera sido no haber nacido así le decía así que a mí vean y que ladrón y robaba las ofrendas ya y como sabemos porque una oportunidad Jesús fue ungido con un perfume por una mujer que había recibido grandes milagros de parte del señor estaba agradecida de Dios y le derramó el perfume en sus pies estaba preparándolo para su muerte dice la Biblia ya y por ahí no faltaron los comentarios y uno de esos fue Judas porque hace ese desperdicio mire que menospreciador es este Judas y el apóstol de Señor Jesús aleluya porque hace ese menosprecio como hacer menosprecio está ungiendo al rey de reyes señores señores como hacer menosprecio porque hace ese menosprecio porque en vez de vender ese perfume treinta monedas lo está echando al piso aleluya entonces Jesús ahí le habla gloria al Señor aleluya pero pero este Judas dijo que dijo lo hubieran vendido y hubieran dado a los pobres igual que dicen los políticos pues vamos a predicar vamos a gobernar para los pobres así también así hasta Judas y la vida dice que no era que se cuidaba de los pobres sino que era ladrón aleluya que y quería robarse eso pues porque ya lo habían descubierto Jesús ya lo había descubierto ya le había dicho y entonces ese perfume quería que lo vendan con el propósito de repartir a los pobres pero la Biblia dice que no es que se cuidaba de los pobres sino que como era ladrón y quería sustraer de la bolsa que bebe aleluya ese fue Judas y finalmente ya lo terminó muerto muerto se sintió mal se le acabó la gracia el diablo lo engañó su mente mátate y se mató y se suicidó y se fue a su lugar que bebe a su nombre usted se suicide deje que Dios le mande la muerte pero no se se suicide y a su nombre entonces gloria señor aquí dice la palabra de Dios porque yo recibí al señor lo que también os he enseñado que el señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomar comer esto es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí amén habiendo dado gracias y usted como algo siempre de gracias al señor en todo se toma una bebida gracias señor por esta bebida bendice la santifica en el nombre de Jesús suficiente se sienta comer alguna cosa señor bendice bendice este pan bendice este café bendice este esta avena este cuaque ahora gracias señor converse con Dios con Dios como si usted lo conociera que me aleluya converse con Dios y dele gracias siempre Jesús Jesús antes de partir el pan dio gracias a Dios y ahí lo partió y le dio a cada uno diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí por eso que hacemos acá porque él ha dado la orden de hacer esto los pastores en memoria de Jesucristo que vive a su nombre y luego dice así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del señor anunciéis hasta que él venga quien vive a que va a venir a arrebatar a sus escogidos a los que están esperándole en comunión ya su nombre aleluya cada vez que pasamos la cena estamos anunciando la muerte y la resurrección del señor Jesús ya para ser salvo hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el que murió y resucitó entonces eres salvo dice la vida estás creyendo en eso porque eso ha acontecido porque vive Jesús murió y resucitó el tercer día y predicamos aquí a un Cristo resucitado Pablo dice si Jesús no hubiera resucitado serían los más terribles mentirosos que decimos que Jesucristo resucitó si Jesucristo no hubiera resucitado Jesucristo ha resucitado que el diablo diga lo que diga pero Jesucristo ha resucitado y aquí predicamos a un Cristo resucitado quien vive si confesar con tu boca que Jesús es el señor y creyeras en tu corazón que Dios levantó los muertos serás salvo levantó los muertos que lo resucitó quien vive y Dios le dio un nombre que sobre todo nombre para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo en la tierra debajo de la tierra no hubiera no hubiera sino Jesús en el Espíritu y en verdad que bebe ahora dice tomando la cena indignamente de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del señor por tanto pruebe cada uno así mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente será sin discernir el cuerpo del señor juicio como y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen si pues nos examinamos nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el señor para que no seamos condenados con el mundo así que hermanos míos cuando os reunáis a comer esperados unos a otros ya su nombre eso hacemos acá partimos el pan con el diácono los diácono reparten cuando todos tenemos entonces participamos todos juntos unánimes amén y eso es lo que el señor aleluya y pero está hablando de la cena del señor no está hablando de la cena para la carne hay dos cenas ya pues los inductos los inductos piensa que como habla de cena se puede comer en la iglesia no en la iglesia no se come comida para la carne comida para la carne se come en su casa o en otro lugar que no sea la iglesia el apóstol el apóstol Pablo dice que no tienes casa donde comas o menos pese a la casa de Dios comer comida para la carne la cena se pasa en la iglesia pero no es comida para la carne es comida para el alma aleluya y aquí concluye el apóstol Pablo en el versículo 34 y dice si alguno tuviere hambre coma en su casa para que no os reunáis para juicio las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere amén porque dice eso porque los corintios copian en la iglesia o sea la sed siempre se ayudo desde esos tiempos no voy a creer que ahora en ayuno más no desde esos tiempos en ayuno entonces los corintios como ayunaban y no estaban acostumbrados a ayunar todo un día llevaban ellos hacían ayuno hasta que tomaban la cena una vez que tomaban la cena ellos llevaban no todos sino algunos llevaban su fiambre y una vez que terminaban de tomar la cena se ponían a comer ahí en la iglesia y a tomar algún líquido y eso es lo que les exhorta que no tienen casa donde coman aleluya que no soportaban un día de ayuno gracias a Dios aquí si soportamos si o no por eso que la gloria postre es mayor que la primera en aquellos tiempos no todos tenían lo que tenemos ahora acá todos los miembros tenemos el poder de Dios porque porque ayunamos ellos no ayunaban pasaban la cena en ayuno hasta que terminó la cena una vez que terminó la cena no resistía llegar a su casa a comer sino allí mismo se ponían a comer y Pablo y Pablo los exhorta duramente que algunos se ponen a comer ellos están mirando allí aleluya y esto pues está permitido para saber quiénes son los que van a ser aprobados el que es aprobado no come en la iglesia el que no va a ser aprobado se pone a comer no le interesa nada quien vive y la vida dice que es amador de sí mismo tengo cuidado con esa palabra según Timoteo capítulo ahí estaba esa palabra ya ser amador de sí mismo antes que de Dios si usted no está dispuesto a morir por causa de Dios es amador de sí mismo y muchos van a fallar allí quien vive porque más ama su vida que a Dios Jesús dice el que ama su vida la va a perder y el que esté dispuesto a perder su vida por causa del evangelio la va a salvar quien vive eso tengo que pensar no está dispuesto a perder nuestra vida por causa del evangelio pero con mansedumbre contemplanza sin entrar en contienda sin entrar en lío nosotros no peleamos con nadie y no nos enojamos tampoco quien vive ya nosotros nos metemos en enojo cuando entre en enojo mejor quédese tranquilo silencio póngase a un lado a orar y no dé lugar a la carne pues el salmista dice cuando esté frente al impío señor guarda mi lengua para no hablar y pecar con mi boca ya porque el impío es que va a ser que te pueda de repente airar y botes palabras que no debe votar eso te hace limpio pues el salmista se previene y dice señor cuando yo esté frente al impío cierra mi boca guarda mi lengua para no pecar que bebe que puede ser limpio que te insiste y te hace pecar porque te llegas a enojar y al enojar te pecas que bebe Moisés se enojó y que pasó y pecó y le vino la muerte por si acaso Dios no hace excepción de personas Dios no tiene engreídos por si acaso ya por si acaso vaya yo no yo hago esto y usted está contento como sabe usted que está contento con usted basta que pensó así ya ya no está contento que bebe te vale a Dios y sepa que Dios es Dios y que nosotros por misericordia él ha mostrado su amor y ha enviado a su unigénito hijo en regalo para que todo aquel que en el grano se pierda más tenga la vida eterna amén aquí no va a pasarse un miembro que era miembro ahora queda en observación hasta que arregle su vida se llama Miguel Pérez Talian Mire estantarían por dar más testimonio por escandalizar el evangelio como lo escandaliza anda con una mujer que no es esposa llega aquí los dos y lo han visto por la calle caminando los dos y eso no está permitido según el reglamento aleluya porque escandaliza el evangelio y no pasa cena para que no contamine la iglesia porque un poco de levadura le va a toda la masa Pablo dice con ningún fornicario te juntes ni comáis con él porque te va a contaminar te va a contaminar aleluya es como si usted se eche un perfume y ese perfume se acerca con ese perfume ese perfume le va a contaminar así también es el pecado se junta con un pecador ese pecador te va a contaminar y después usted va a ser débil a ese pecado y puede caer un poco de levadura le va a dar toda la masa dice el señor y en qué en qué momento la ley en la cena pues el pecado puede venir todos los días que quiera a la iglesia pero cena no puede pasar hasta que arregle su vida para que la iglesia se mantenga en santidad ¿quién vive? porque si no la iglesia se corrompe y ya sabemos cuántas iglesias hay corrompidas nosotros lo sabemos si no mire usted a Dios a su amor mírelo antes era la iglesia de Dios milagros sanidad yo he predicado allí milagros sanidades bendiciones y ahora ahora aleluya dan pena a mí me dan pena se van a una radio y no pagan alquilan un local no lo pagan y por qué no lo pagan porque no tienen no hay de dónde pagar pero se llaman evangélicos y mucha gente como dice que son evangélicos confían en ellos y le dan y después se van sin pagar ¿quién vive? es bastante testimonio Santa Cruz tenemos un miembro que tiene radio Radio Santa Cruz antes había llegado allí se había ido debiéndole dos horas no sé cuántos mensual ¿quién vive? después se ha realizado que le pongan cuñas así aleluya como el miembro preguntó si le podía poner poner cuñas que te paguen primero si te pagan pone porque eso porque eso es así así pastor porque ya me han hecho ya dos dos meses o sea dos horas en un mes se fueron sin pagar ¿quién vive? aleluya eso es lo de Dios amor eso lo hacemos nosotros acá los injustos los ladrones los estafadores no entran al reino de los cielos y mucho más se llama aleluya gloria a Dios aleluya y esa es la iglesia que nos persigue porque nos persigue porque el diablo se le metió simplemente y el diablo sabía que esta iglesia es la iglesia de Cristo que vive pero aquí estamos aquí estamos en luchas en pruebas pero estamos en victoria trae victoria amén Dios me diga hermano vamos a poder de pie vamos a ver gracias al señor aleluya voy a estar ahí en chiclayo con otras ovejas que dos han de ser rebaño aleluya así dijo el señor Jesucristo cuáles son esas ovejas que no hay de ser rebaño aleluya yo digo así pero no es así voy a estar con otras ovejas que si es de ser rebaño aleluya sabía por qué Jesús dijo otras ovejas que no son de ser rebaño aleluya podría discernir eso no Jesús con que estaba hablando con los judíos ya con los discípulos y eso eran judíos ya y cuando está diciendo que tiene otras ovejas que no es de ser rebaño está hablando para nosotros nosotros no hemos sido judíos nosotros no éramos ovejas de el señor de Jehová éramos gentiles que no teníamos ninguna comunión con Dios aleluya que vive esas son las ovejas que Jesús le dice a los judíos que va a buscar otras ovejas que no son de ese redil o sea no son judíos aleluya yo le digo voy a estar allá de otro lugar que no no si son de este redil porque lo mismo que hacemos acá lo hacemos allá que vive no son vejas distintas igualitas somos tenemos un solo sentir un solo salvador un solo bautismo una sola biblia aleluya y todos somos comunes en la malicia y a su nombre vamos ahora levanten su mano para Dios comienza así gloria 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 a Dios glorioso Dios y para celestial gracias te damos Señor en el nombre de Jesús te damos bendición Señor que tu palabra no regrese vacía mi Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 perdona Señor nuestros pecados nuestras ofensas limpia nos purifica nos cuerpo alma y espíritu gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo Espíritu Santo en el nombre de Jesús amén amén baje su mano quiero hacer una oración por los que han venido primera vez y los que quieren reconciliarse reconcílense y como se llama y los que van a pasar cena también reconcílense para que pase una cena digna ven reconciliados con el Señor levanten su mano para Dios si a tus ojos diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob te doy gracias por tu palabra tu palabra de verdad ayúdanos Señor a ponerla por obra Señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los vientos Señor Jesús que mi nombre que he escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y replaneciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Santo amén aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya